El delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Jairo López, denunció este martes que ha recibido amenazas contra su vida. El funcionario cree que las amenazas recibidas obedecen a las medidas que está tomando como parte del reordenamiento del transporte. Bueno, me ha sorprendido, las amenazas a muerte han venido más del sector de mototaxis y algún sector de taxis, hasta ahí no más. La última vez alguien llamó a un medio de comunicación porque tuvimos una reunión con directivos de mototaxis de Yuguare, porque ahí tenemos denuncias que usurpan corredores, ellos se meten donde no deben de ingresar, ahí solo son 40 unidades, tienen 25 certificados y la mayoría y el resto no tienen nada. Entonces todos operan de manera ilegal. Y dijeron ahí de que con un disparo en la cabeza me iban a encontrar sentado en Yuguare. No, si van a hacer algo, háganlo, hombre, pero no estén amenazando. La situación es, ustedes viven dentro de un globo psicológico bañado de corrupción. No, hoy es un nuevo gobierno, se les ha respetado, si ustedes vienen acá se les abre las puertas, porque aquí era exclusiva la entrada, Francia, aquí no entraba cualquiera. Y tenía que hacer fila allá afuera. Y hoy no, yo los paso en la sala de conferencia, les pongo aire, los recibo bien para que ellos se sientan bien, pues. Exactamente, y ellos plantean sus quejas y yo les doy respuesta. Aquí vienen a denunciar diariamente y qué tengo que hacer yo, verificar con el abogado Herrera y posteriormente salir a la calle a hacer los operativos. ¿Ha recibido amenazas directamente a su móvil? No, directamente así, directamente en persona, una, dos en audio, tres en audio. Que tenemos los audios, vamos a hablar con el ministro de seguridad, Sabión, para poder plantearle esta situación, porque aquí no venimos a pelear, aquí venimos a resolver los problemas. Ya mucho tiempo sufrí yo y ahora con un nuevo gobierno volver a este tipo de cosas no se pueden permitir. El funcionario dice no temer por este tipo de amenazas. Bueno, me acostumbré a eso. Me acostumbré a que me estuvieran amenazando diariamente, pero no veo bien porque lo que nosotros queremos es poner orden. Hay concesionarios que son muy educados, transparentes, con ética, no les gusta la corrupción. Hay otros que sí se acostumbraron a este tipo de cosas negativas. Y cuando uno llega se molesta, se ofende, pero tampoco nosotros mantenemos nuestra posición y vamos a trabajar. Le guste o no le guste, yo tengo que hacer mi trabajo porque al final a quien yo tengo que rendirle cuenta es a la presidenta Xiomara Castro y al comisionado presidente Rafael Barahona. En ese sentido, considera que hay situaciones ajenas que tratan de desestabilizar el trabajo que está haciendo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Gracias. 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 Gracias.